Todo el mundo dice que sabe freír un par de huevos perfectos, pero yo no me lo creo. La verdad es que yo te voy a enseñar tres trucos, y quizás cuatro, para que te queden unos huevos así de jugosos. Lo primero que tienes que tener en cuenta y tener en casa es una sartén como esta, una sartén antiadherente. Lo segundo, un par de huevos, que seguro que los tienes, y un vasito de cristal. Vamos a romper el huevo en el vaso del cristal y este es el primer truco. ¿Para qué? Para que las cáscaras las puedas sacar con el dedo. Lo segundo es tener un aceite alto oleico, para que no se nos queme. Y una espátula para poder darle aceite por encima del huevo. A continuación ponemos y preparamos una bandeja con papel para quitar el exceso de aceite. Y con el aceite muy, muy caliente añadimos nuestro primer huevo. Así que cuando lo tenemos después de un minuto más o menos, lo sacamos. A continuación hacemos el segundo huevo. Y como podéis ver, aquí está uno de los trucos, hacer la puntillita, que se nos quede liquidito alrededor del huevo. Así conseguiremos, digamos, huevos más crujientes y sabrosos. Y esta sería la receta del huevo perfecto.